Apartamento en venta, en muy buenas condiciones y conveniente ubicación Características generales Tres habitaciones con baño incluidos en cada uno Un baño de visitas Dos salas amplia Comedor Cocina amplia Área de lavado Cuarto de servicio Dos parqueos techado Área ocupada, 173 metros cuadrados de construcción Posición, cuarto piso 24 paneles solares con 8 baterías Este apartamento en venta está ubicado en el residencial Laura Mechao Referencias Urbanización El Condrado, Distrito Nacional Santo Domingo Cercano a Carrefour de la Autopista Duarte y Supermercado Bravo de la Avenida Colombia Precio, 9.500.000 pesos Listo para entrega Un minuto Conhoriza Un minuto Solo Un minuto Un minuto Un minuto Las Vegas Gracias por ver el video.